Sí, con nosotros, chef. La cocina huele y se ve como otoño. Cuéntanos qué vamos a hacer ahora. Mi querida Nick, señor, señora, muy buen día. No le saludé al inicio del programa, así que aprovecho y le mando un gran, gran saludo. Estamos a la mitad de la semana, Nick, ya es miércoles. Estamos a nada de la celebración de Halloween. Y entonces, es la temporada también, en el otoño, de este fruto que a mí me fascina. La mandarina. Me regresa a mi infancia, la mandarina, que es un fruto extraordinario. Nos aporta un chorro de vitamina C, contiene antioxidantes, contiene un poco de fibra. Y hoy lo que nosotros vamos a hacer, a ver, así rapidito, rapidito, mi querida Nick, es que vamos a convertir unas mandarinas en... las vamos a disfrazar de calabazas. Así que, así de fácil, disfrazamos unas mandarinas de calabaza. La voy a llevar al frente para que miremos o hagamos el comparativo entre una calabaza de estas pequeñitas que vamos a utilizar más adelante para preparar una sopa que queda súper buena y que miren que sí tiene como cierto parecido. Aquí está la calabaza. Eso, ahí está avanzando. Y una actividad súper linda para los niños también, para que se puedan disfrutar y además deliciosa porque aquí no le gusta una mandarina. Tal cual, pero a ver, a todos los que hagan esto les va a sobrar la cáscara de la mandarina. Así que mi sugerencia es que no la tiren al basurero, sino que la utilicen poniéndola en agua en ebullición, justo como la que yo tengo acá. Y lo que va a suceder en el momento... Primero que nada, en el momento en el que uno apachurra la cáscara de mandarina, vamos a ver cómo salen los aceites esenciales. Ahí se vio. Sale como una especie de mist. Lo vuelvo a hacer, señor director. Ahí. Pum. Ahí se ven los aceites esenciales. Es una especie de mist natural o aromatizante natural. Si nosotros lo ponemos en el agua, esa agua lo que va a hacer es que se va a convertir en vapor y va a aromatizar la casa, sobre todo cuando uno cocina pescado. Esto nos ayuda a que ese aroma de pescado se disperse, desaparezca. Y si ustedes lo deciden, mi querida Nick, lo único que tienes que hacer es después llevarlo a una especie de rociador y eso te puede funcionar para que en diferentes ambientes de tu casa huela a cítrico. Estamos hablando de cero desperdicios. Lo importante que es conservar nuestro planeta y usar todo lo que tenemos a nuestro alcance.